¿A quién le va usted? ¿A Perro Aguayo o a Sangre Chicana? Al Perro Aguayo. Al Perro Aguayo. Al Perro Aguayo. Al Perro Aguayo. No, a Perro Aguayo. Perro Aguayo. Al Perro Aguayo. Perro Aguayo por profesional, porque tiene mucho público y además, pues se debe a él y tiene que darle al público lo que merece. No, yo le voy a Sangre Chicana porque lucha muy bien. Yo le voy al Perro Aguayo porque lucha mejor, hace mejores, es técnico y hace buenas llaves. En este sentido, Sangre Chicana, señor. Hola amigo, gracias por seguirme dando su apoyo. Lo que sí les voy a decir es que no los voy a defraudar. Voy a dar todo lo que esté de mi parte para seguir siendo yo, el Perro Aguayo. El luchador que ustedes siempre han apoyado a pesar de ser rudo. Gracias por su apoyo y gracias por todo y por la confianza que aún tienen en mí. Y lo que sí le voy a decir a Sangre Chicana, que esa confianza que la gente me tiene es por algo. Y ahora tú has perdido esa confianza de Sangre Chicana y no la vas a agarrar a base mía. Porque tú lo que quieres es que suban tus bonos a base del Perro Aguayo. Pero te vas a arrepentir porque eso no va a ser. Y lo que sí te voy a decir una cosa Chicana, si alguna vez se retira el Perro Aguayo es porque la gente así lo decida. Más no porque algún luchador me retire. Y menos tú Chicana. Al contrario, el que te pueda retirar posiblemente y esta noche es el Perro Aguayo. Así es de que cuídate Chicana porque yo a mi gente jamás la defraudaré. Gracias. Mire perrito Aguayo, si una cosa que siempre me ha dado mi coraje es que todos los luchadores así de su caldaña hablen más de la cuenta, amigo. Yo le voy a decir una cosa y se lo voy a demostrar hoy. Que Adelina está muy parejo y todos los aficionados que te van van a dejar de ladrar junto contigo, Aguayo. Porque tú no debes de ser un perro, debes de ser para mí un minino, minino Aguayo para mí. En esa transmisión se recordaba que esta arena gritaba, sentía a sangre Chicana de una manera impresionante. ¿Cómo olvidar eso? Pero tampoco se puede olvidar la manera en que se ha entregado la gente al Perro Aguayo. Y aquí sangre Chicana no quiere esperar anuncios y a sombrerazo limpio está iniciando esta batalla en una lucha mano a mano. Pues allá voló el sombrero y se mete la fiera y le acomoda ahí al Perro Aguayo. Conan está bajando a todo mundo. Ya empieza a darse cuenta de lo que sucede. Y esto en un mano a mano puede ser ya una lucha de parejas. Se mete Conan. Montini que es el referee lo trata de detener. La fiera sigue golpeando. El Perro Aguayo pasando problemas. El second del perro que es precisamente Conan con problemas con el referee. Y mientras la fiera y sangre Chicana se dan vuelo. Bueno, ya bajaron del ring a Conan que va a tratar de regresarse. Lleva un golpe a Montini. Allá viene Conan que baja la fiera. Ya están uno a uno. Ahí está la cosa ya uno a uno. Conan ya logró lo que quería tranquilizar la situación arriba. Y ahora sí, aunque arriba pues todavía Montini. Montini pues con el pretexto de quitarle el chaleco a Don Pedro Aguayo. Pues de alguna manera se lo está acomodando a sangre Chicana. Allá abajo no es que se quisieran dar un beso. Simplemente siguen las discusiones. Ahí con ese pretexto decíamos de quitarle el chaleco. Montini lo sujeta. Montini lo detiene. Y serle Chicana está saliendo adelante hasta el momento Alfonso Morales. Señoras, amables amigos de Televisa. Y decimos señoras porque hay preocupación por lo que le está pasando a Don Perro. Pero hoy está ante un rudo que está enfurecido. Y este es el regreso del perro Raúl. Ahí está Don Pedro. Sin embargo Montini dice que no le pegue con el puño cerrado. Y esa distracción la aprovecha perfecto sangre Chicana. Que también se lleva la llamada de atención. Pero en un momento más oportuno no sacó de su dada. Al contrario como lo hizo con Don Pedro Aguayo. Está en el suelo. Está en la lona. El rodillazo. Y sangre Chicana empieza a tomar su ritmo en la lucha. Está manejando la primera caída. Está llevando hasta las cuerdas a su contrario. Para buscar castigarlo ahí. Ahí lo está estrellando. Y se ayuda con su secón. Le da una pierna a la fiera. Conan ya se dio cuenta. Aguayo sufre. Dos contra uno. Llega por allá Conan. Y tranquiliza la situación. Pero arriba del rim está en desventaja el perro Aguayo. Y mientras Conan va y dice a Montini otra vez la fiera vuelve a lastimar. Jalando la pierna del perro Aguayo. Ahí en esta toma se puede apreciar perfectamente. Al fondo se ve a Montini. Que tiene de alguna manera distraído a Conan. Que no puede cumplir con su objetivo. Va y inicia la batalla. Reacciona el perro. Cambio de derecha a izquierda. Patada. Ahí está Don Pedro. Que lo van a quitar. Y aparece otra vez Montini. Lo jala del cabello. Que dice que no se puede castigar. Porque está sujetándose de una cuerda. Sangre chicana. Pero realmente la actitud del referee es negativa. Pero el perro vuelve a golpear. Lanza sus patadas. Sangre chicana en problemas. Porque no cuenta. Ahí uno. Dos. No llegó la tercera. Simple y sencillamente. Porque Montini se acordó en llegar. Otra vez. El golpe de antebrazo. Va a llevarlo. A la lona. Va a buscar la tercera cuerda. Allá van las alturas. Sangre chicana de espaldas. Va a viajar. Allá viene el vuelo. Abajo está Conan viendo. Todo lo que sucede en esta lucha. Ahí está el castillo con el antebrazo. Cuenta Montini. Uno. Dos. Y tres. La primera caída es para el perro guayo. Don Pedro guayo se está llevando a la primera caída. A pesar de los pesares. A pesar de todo. Este es el hombre que está ganando la primera caída. ¿Y por qué permitir que Montini levante la mano? Claro que no. Y Don Pedro se le va encima. Mi querido Miguel. Aquí está haciendo de las suyas este gato Montini. Permitiendo toda clase de rudezas. A Sangre chicana. Y a Arturo Casco la fiera. Y a pesar de los pesares. Se sobrepuso el perro guayo. Y se ha dotado la primera caída. Está muy molesto la fiera. Porque Conan le quitó la toalla. Para atender al perro. Pues vemos aquí la repetición. El señor del silbato. Que no es otro más que el anunciador oficial. Pues tiene prisa. Se pone nervioso. Y el tiempo de descanso es mínimo. Obviamente Conan dice que no. Aquí tenemos la repetición. De que con el pretexto de déjame quitarte el chaleco. Pues lo detiene. Y este lo aprovechó perfectamente de Sangre chicana. Menos más como pierde tiempo. Y bueno pues ya estamos listos para la segunda caída. Los nervios del señor Gaitano. Se obligan a ir rápidamente a la segunda caída. Don Miguel Hinares. Gracias Raúl. Aquí estamos en esta segunda caída. Además. Pues cuando. Cuenta a Sangre chicana. Haciendo el corteo muy lento. Muy despacio el gato Montini. Como para darle tiempo. Para que se reponga. Unas patadas voladoras. Muy al estilo de Andrés Richardson. Sangre chicana. Claro ustedes abriéndole aquí la boca. Y abajo del cuadrilátero Conan. Observando la escena. Hay torsión también ahí al cuello. Hay problemas abajo. Algo cring y grita a Conan a la distancia. Vean ustedes. Rudezas aquí al por mayor. Luchador de Sangre chicana. Andrés Maroña. Bueno pues se mantiene la tónica en esta segunda caída. El hombre que ataca es Sangre chicana. Pero aquí se escucha los gritos del respetable. Abucheando todo lo que hace Sangre chicana. Porque en verdad que es un ídolo. El perro aguayo. Qué forma de remar contra la corriente. Hoy por hoy uno de los mejores luchadores es de perro aguayo. Sangre chicana lo proyectó contra los esquineros. Y la zurda terrible. De Sangre chicana. Una de sus armas favoritas precisamente. Esa zurda. Incorporándose. Pasadas de canguro del perro aguayo. Escándalo Chiflán. Hay una palanca ahí al brazo. Hay un martillo al brazo. Vean ustedes. Conan grita fuerte. Apoyando. Y se ha metido Arturo Castro la fiera. Esto amerita descalificación. Andrés Maroña. Sí, seguramente que sí. Pero ahí va rápidamente Conan. Conan a cobrar cuentas que ya traía con la fiera. Vaya forma de reaccionar de Conan. Y a esto lo aprovecha también Sangre Chicana. Para desquitarse con el perro aguayo. Bueno, continuó la batalla. Vean ustedes estrellando en uno de los postes. Sangre chicana al perro aguayo. Si hubiese aplicado bien el reglamento Raúl. Este gato Montini. Hubiera descalificado a Chicana. Sí, porque intervino. Y sigue interviniendo de hecho la fiera. A la gente le llama Conan. Que venga a ayudar al perro. Y allá ya viene Conan. Que luego de tener problemas con Montini. Pues no llega al momento exacto. Aquí la repetición. De lo que ameritaba definitivamente. La descalificación. Así es. De este mano a mano. Se está pasando prácticamente ya. A una lucha de parejas. Estrellando en uno de los postes de este cuadrilátero. Chicana. Al perro aguayo que se derrumba. Vaya batalla esa que estamos viendo. Cuántas veces nos habrán encontrado en un cuadrilátero. Sangre chicana y el perro aguayo, doctor Alfonso Morales. Hay que recordar esas épicas batallas de Monterrey y Nuevo León. Épocas verdaderamente impresionantes. Los postes platinados del máximo escenario. ¡Ah! Está abierto de la frente el perro aguayo, Miguel. La frente muy lastimada ya del perro. La marcha de la repetición. Ver ustedes. Cómo se derrumba. Don Pedro. Para el que diga que la lucha libre no es verdad. Esta es una muestra. De asiento, Raúl. Pero yo nomás quiero saber quién se puede estrellar así de frente contra un poste de metal. Pues realmente con hasta risa da a los que creen que aquí no hay verdad. Sangre chicana, el amo del escándalo. Sangre ya en esta frente del perro aguayo. Esta es la mejor lucha libre del mundo y se las estamos llevando, claro, a través de Televisa, a través del canal de las estrellas. Ponan abajo del cuadrilátero y la figura imponente del amo del escándalo. Sangre chicana. Estamos llevándoles a Dios esta segunda caída. Una primera que sea usted el perro aguayo. Y van a ustedes abajo del cuadrilátero ahora. La fiera golpea al perro aguayo. ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¿Por qué no descalifica el gato Montini, Andrés Maroñas? ¡Vaya, vaya! En verdad que ya se pasó de tueste el gato Montini. La arena es un manicomio que quieren que intervenga ya en forma directa. ¡Conan! Vamos a ver si lo hace. Aquí estamos viendo al perro aguayo. Está sangrando abundantemente. Apenas puede sostenerse de pie. Y aquí está el público gritando ¡Perro, perro! Bueno, pues el señor Ortega de la Comisión de Boxe y Lucha Libre del Distrito Federal se ha acercado ya. Algo le ha indicado. Ahí le está... Vean ustedes, le está indicando algo al gato Montini, el señor Ortega de la Comisión. Y mientras tanto, recuperándose aquí el perro aguayo, apoyado perfectamente por Conan el Bárbaro. ¿Qué va a suceder? Un sangre chicana que mientras tanto se está encarando con el público de las alturas. Está cerca, Andrés. ¿Qué sucede? Bueno, pues aquí el público le está aventando objetos a sangre chicana. Y no es para menos. La gente no quiere al hombre del escándalo que ya la ha armado en forma sensacional. Aquí está sangre chicana. Algunos reprueban su actitud, pero también tiene seguidores Andrés Richardson. Eso es indiscutible. La verdad es que habría que estar muy atentos a lo que determine la comisión. Por lo pronto ya Conan interviene directamente con el perro. Y están dejando lista la fiera para otra cosa. Así es, ya golpeó ahora el perro a la fiera. Ya que están frente a frente los hombres de la gran rivalidad. Sangre chicana y el perro aguayo. Abajo del cuadrilátero los dimes y diretes de Conan. El perro, sangre, la fiera. Y allá va el perro aguayo contra sangre chicana. Vaya emoción que estamos viviendo en esta monumental arena México. Por eso es la catedral de la lucha libre. Ha estrellado el perro a sangre chicana en uno de los postes. Tratando de cobrarse todas las que le debe sangre chicana. Y aquí está el perro aguayo. Hubo un foul ahí. Hubo un golpe prohibido de chicana contra el perro aguayo. No vio el gato Montini. Y aquí le está contando al perro aguayo. Dos, tres. Pero previamente hubo un foul. Aquí estamos en la repetición. Aquí están las cámaras de Televisa captando el momento. Un foul terrible. De sangre chicana contra el perro aguayo. Y la lucha se ha empatado a una caída por bando. Nos vamos a la base de la repetición. Otro ángulo. Aquí está el golpe ilegal de sangre chicana. Que rápidamente se llevó al toque de espaldas al perro aguayo. ¡Qué batalla estamos viviendo en este escenario! Conan el Bárbaro abajo del suave ibátero. Y mientras tanto sangre chicana está golpeando al perro Raúl. Sí, fíjate que a las alturas estamos entendiendo un poquito lo que sucede. Parece ser que han expulsado, por llamarlo así, a Conan de la esquina. Ha intervenido alguna gente de la empresa. Y a Conan lo han mandado al vestidor por intervenir directamente en la lucha. Pues la verdad que no entendemos la actitud del comisionado Alfonso. No entendemos la actitud de intervenir durante la lucha. Llamar al gato Montini. Y luego expulsar a Conan. Y la fiera que ha intervenido durante toda la lucha se queda. Pues la verdad no entendemos qué está pasando. Por lo pronto, silbatazo para la tercera caída. Y aquí está Alfonso Morales con toda la emoción y la definición de esta lucha tan polémica. Gracias Raúl Sarmiento. Lucha de la confusión. Lucha de la injusticia. Porque este Montini, el gato, el único, único gato. Tres contra uno. De una manera verdaderamente desigual. Desigual. Aquí regresa Don Pedro. Este es el hombre del magnetismo. Y la gente está con él. La gente lo apoya. Dice cuenta, cuenta por Dios. Mientras tanto Montini. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué no cuenta? ¿Por qué no cuenta? Aquí la gente lo dice a Montini, el gato. Esto es la locura, Andrés Maroni. Bueno, pues es lo que faltaba. Es que la verdad de las cosas, el gato Montini no sabe contar hasta tres. Y si por eso fuera poco, en verdad, la expulsión de Conan el Bárbaro, pues está dejando en desventaja al perro Aguayo. Pero aquí hay una expulsión para Montini, para Ripley, doctor Alfonso Morales. Señoras y señores, esto es histórico. Ahí Antonio Peña, el representante de la empresa mexicana de lucha libre, lo está quitando. Vaya, esto es inaudito. Esto es para la historia. Hay tiempo fuera. Esto no se había visto en 58 años de vigencia de la lucha libre profesional, Miguel. Así es, y mientras tanto, la fiera y San Lechicana golpeando al perro Aguayo. Mientras tanto, Miguel Ángel Zamora Frausto, uno de los comisionados junto con Pedro Ortega, están deteniendo a Arturo Casco, la fiera. Y esto, esto es en Super Libre, Raúl. Sí, definitivamente, ya no hay referee arriba del ring. Allá la fiera sigue interviniendo. Y ahora, pues los comisionados, que no entiendo qué rayos hacen, le dicen que se vaya a sentar allá en una esquina. Y bueno, pues estamos sin referee. El perro sin quejón. Y por allá viene, desde los vestidores, el güero Rangel. Y atrás viene Conan, que regresa a la esquina. La gente de la empresa se ha molestado con lo que ha sucedido. Y no dudamos que venga una suspensión para Montini y algunas otras personas. Y esto nunca lo habíamos visto. Y don Jesús Garza Hernández, don Chucho Lomelí, estuvieran presentes. Verdaderamente estarían sorprendidos, Miguel Hinares. Así es para Ripley. Lo que está sucediendo en este escenario. Ha regresado Jack Conan. Y ahora sí. Esto está con el hombre de la justicia. Tú acertadamente has apuntado de Andrés Richardson, sangre chicana, como el confesor. Pues la verdad, Alfonso, que teníamos mucho tiempo de no ver que se desatara así la polémica. Y mucho, mucho de esto lo tiene este hombre. El confesor que sube al ring y saluda a la gente. Y provoca esto. La gente está, la verdad, enloquecida de pasión. Mientras tanto aparece el hombre de la justicia. Roberto El Güero Rangel va a proyectar Richard Corp. Y está estrellando en el pecho de Arturo Casco la fiera. Y ante la galanía del perro. Ante los ladridos. El extensor de Andrés Richardson, sangre chicana, cuando regresa. Arturo Casco la fiera colocado en la tercera fila. Vamos a ver a don Pedro que está volando. De esta manera impresionante. La frente, verdaderamente lastimada. Vean a Andrés Richardson, sangre chicana, el confesor. Como si estuviera en el atrio de la iglesia más importante de Zacatecas. Aquí se está incorporando. Y qué forma de entregarse cuando en la repetición vemos cómo vuela el único perro volador, Maruña. Qué forma de regresar del perro aguayo en forma sensacional. La gente está metida en la lucha. Esto está a punto de terminar. Pero aquí está regresando sangre chicana. Mientras tanto, aquí tenemos una pasada de frente. Una pasada de frente. Sobre el confesor Andrés Richardson, sangre chicana, el de paredón, coahuila. Y la gente está en el coro, en el orfión angelical. Vean nada más. Va a llevarlo para hacer el toque de espaldas y el paquete total. Por eso Pedro del Perro Aguayo fue representante de México. Fue luchador olímpico. Es impresionante la forma. La justicia se ha hecho presente. Y tenemos, señoras y señores, la victoria del perro. Y el abrazo fraterno de Conan, su compañero. Sobre un Andrés Richardson, sangre chicana, Raúl Sarmiento. Aquí la repetición, la manera en que aplica y cómo el referee va a buscar la colocación de las espaldas. Ahí se cerciora que están bien. Cuenta tres veces, tres segundos. Y está logrando ganar esta lucha el Perro Aguayo. Una lucha que seguramente en todo 1992 no encontraremos una más polémica. Realmente, Alfonso, queda para la historia. Así es, y vean nada más el paquete total. Lo que ha logrado Pedro el Perro Aguayo. De esta forma y de esta manera, amables amigos de Televisa. Este es el apunte de Miguel Inárez. Así es, vaya forma de emocionarse de los asfixionados reunidos en esta borobentala de la México. Y seguramente que ustedes en casita también han disfrutado de esta batalla entre el Perro Aguayo y sangre chicana. Señoras y señores, y con esta postal, con el enorme cariño que le tenemos a doña Virginia Aguilera, a sus 92 años de edad les decimos gracias por continuar en la mejor lucha libre del mundo. Ha sido un placer compartir con ustedes los 120 minutos de intensa emoción. Desde la Arena México, de la capital de la República Mexicana, la unidad móvil número uno a cargo del ingeniero Sergio Soria. En la producción y en la dirección Antonio Rocha, con Gregorio Núñez. En el color Andrés Maroña. En la narración, Raúl Sarmiento. Miguel Hinares. Alfonso Morales les recuerda que la mejor lucha libre del mundo está por Televisa. Vaya, vaya entradón hasta pronto. Este programa fue patrocinado por Pacific Bell y el Centro Hispano de Pacific Bell. Traído a usted por sus concesionarios Toyota del Sur de California. Con Toyota gaste menos y obtenga más.